bueno en esta clase vamos a repasar lo que hicimos en la última clase del viernes capítulo 4 combinaciones lineales primero vamos a recordar que si yo tengo una combinación lineal l igual a la más px esta combinación lineal va a tener una media nueva mi udl o en la combinación lineal que tenemos que va a ser a más p por mí o porque ve por mí o porque hemos presumido que x es una variable aleatoria que ya tiene una media mío y una desviación estándar sigma por lo tanto si yo tengo ahora una nueva variable aleatoria x 1 y esta variable aleatoria tiene también una media mi 1 y una sigma mi 1 sigma 1 perdón media mi 1 sigma 1 y si x 2 tiene también x 2 tiene una media mi 2 y sigma 2 entonces yo puedo generar una nueva combinación lineal w que va a ser a más x 1 más px 2 donde esta nueva mi 1 de w va a tener su nueva promedio de esta variable w va a ser a mi 1 más bemido y la desviación estándar de esta nueva variable aleatoria va a ser a la raíz cuadrada de a cuadrado más sigma 1 al cuadrado más b cuadrado más sigma 2 al cuadrado ahora vamos entonces nosotros a definir una nueva variable una nueva variable verdad con valores ahora para nosotros no algo este abstracto sino algo más más este numérico y vamos a decir nosotros que x 1 es una variable aleatoria podemos resumir una variable aleatoria por v a una variable aleatoria donde su promedio vamos a decir que es 3 y su desviación estándar vamos a decir que es 2 y tenemos una nueva variable aleatoria tenemos una nueva variable aleatoria x 2 con vamos a decir una media 2 y una desviación estándar vamos a generar esto aquí perdón vamos a decir que esta es una variable aleatoria y una desviación estándar de vamos a ponerle 3 bueno voy a cambiar los números voy a decir 3 2 2 3 y eso nos puede generar confusión vamos a poner aquí que se yo 1 entonces vamos a definir ahora que w sea 5 veces x 1 más 4 veces x 2 entonces vamos a definir ahora que se yo 1 más 4 veces x 2 entonces vamos a hacerlo aquí al lado para poder observar bien los datos que tenemos entonces que dice esta fórmula que la nueva el nuevo promedio de esa nueva variable aleatoria la nueva variable aleatoria cuando yo le ponga este doble aquí quiere decir que es el promedio de esta nueva va a ser según la fórmula que tenemos según la fórmula que tenemos va a ser que va a ser el valor que tiene a 5 veces por su medio o sea que va a ser 5 veces el valor que tiene la media de x1 la media de x1 la media de x1 es 3 o sea que 5 veces por 3 más más 4 veces el promedio de x2 que es 2 por lo tanto esto es 5 por 3 es 15 más 8 esto es 23 o sea que esta variable aleatoria w tiene un promedio de 23 y ahora su desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de a cuadrado que es 5 al cuadrado por la desviación estándar de y al cuadrado que es 2 al cuadrado más b cuadrado que b es 4 por sigma 2 al cuadrado que es 1 al cuadrado o sea que tengo 25 por 4 más 16 por 1 entonces la raíz de 100 más 16 y eso es 116 podríamos buscar los factores pero no vamos a hacer ahora un concurso algebraico podemos dejarlo ahí como propósito de esta sección y con eso pues hemos resumido bien las combinaciones lineales o sea que para resumir yo genero una nueva combinación lineal w que va a ser igual a x1 más bx2 y entonces esa nueva combinación lineal yo puedo si conozco la x1 su promedio y su desviación estándar y x2 su promedio y su desviación estándar puedo generar el promedio de esa nueva variable y la desviación estándar bueno ahora vamos a continuar y vamos a hablar de la distribución binomial nosotros tenemos vamos a aprender varias distribuciones ahora la distribución binomial es bien importante porque es la distribución discreta que más aplicaciones va a tener recuerde que cuando hablamos de discreto hablamos de conteo ok la distribución binomial sale de lo que se llama un experimento de Bernoulli un experimento de Bernoulli Bernoulli era un matemático bien famoso de hecho eran varios matemáticos al menos 11 los más famosos son Jacob Johan y Daniel tristemente estos hermanos se pelearon muchísimo y se robó ahora no me acuerdo si parece que era Jacob el que le robó varias ideas a Johan y pues son una de las familias matemáticas más famosas pero a la vez una de las más que se han peleado bueno pero a lo que nos interesa vamos a ver que es un experimento de Bernoulli un experimento de Bernoulli consiste de un solo intento en inglés trial si usted busca la literatura del libro un solo intento y ese intento consiste de éxito o fracaso generalmente para ilustrar usamos una moneda yo lanzo una moneda y esa moneda tiene que caer cara o cruz vamos a llamar cara como éxito o cruz fracaso por lo tanto lanzar una moneda una sola vez es un experimento de Bernoulli ahora si Johan lanzo una moneda varias veces varias veces varias veces si lanzo varias veces ok si lanzo una moneda varias veces ese experimento ok se va a llamar un experimento binomial o sea vamos a escribir lo mejor así muchas muchos experimentos de Bernoulli muchos experimentos de Bernoulli son un experimento binomial ok 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 numéricamente hablando lo que quiero decir es si yo lanzo una moneda una moneda ¿verdad? cara cara tiene una probabilidad de un medio y cruz que generalmente lo vamos lo desescribe con una equis tiene también una probabilidad de un medio ahora si tenemos como vamos a decir 6 tiradas pues esas tiradas es lo que se va a conocer como el n y entonces la probabilidad de éxito va a ser un medio porque cada vez que yo lance la moneda tiene un medio de probabilidad de salir cara ok entonces para ilustrar escribir 6 pero podríamos haber escrito esto vamos a sacar esto de aquí que me está molestando eh podríamos haber escrito nosotros en vez de 6 6 es mucho para poder ilustrar vamos a poner 3 nada más para poder ilustrar esto mejor ok 3 tiradas nada más no 6 3 para poder hacer aquí toda la toda la escritura o sea en 3 tiradas yo tengo que me puede salir cara cara a cara cruz me puede salir cara cruz me puede salir cara cruz cara cruz cara cruz cara a cara me puede salir ahora me puede salir eh cruz cruz cara me puede salir cruz cara me puede salir cruz me puede salir Puede salir cara, cruz, cruz y me puede salir cruz, cruz, cruz. Estas son todas las combinaciones posibles. Vamos a ver si es verdad. Tengo que tener la cara, yo lo verifico de la siguiente manera. Tengo que tener cara sola en la primera, ya la tengo. Cara sola en la segunda, cara sola en la tercera. Si finalmente lo debo tener con la cruz, cruz ahora en la primera, cruz ahora en la segunda, cruz ahora en la tercera. Ahora vamos a buscar las combinaciones de dos. O sea que puedo tener las dos primeras caras, la primera y la tercera caras y las dos últimas. Similarmente con las cruz, las dos primeras cruz, la primera y la última cruz y las últimas dos. Y las tres cruces y las tres caras. O sea, esas son todas las combinaciones. Son todas las posibles combinaciones. O sea que yo tengo ocho combinaciones. De las cuales, si el orden no me importa. Orden no importa. Porque a nosotros no nos importa el orden. Lo que nos importa es tener las combinaciones. Yo tengo una sola. Cruz, cruz, cruz. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces tengo dos cruces? Una, dos, tres. Tengo tres que podemos llamar cara, cara, cruz. Y los de IMAX, pues estas son cara, no cruces, perdonen. ¿Ok? También tengo tres cruz, cruz, cara. ¿Ok? Con una sola, este, ¿verdad? Tengo tres con dos caras. Tres con dos cruces. Con una sola cara tengo una, dos. Con una sola cara tengo dos, ¿verdad? Y tres también. ¿Ok? Estoy contando mal entonces. Vamos a verificar aquí, perdónenme. Pues son ocho combinaciones. O sea, tengo una. Perdonen aquí. Estoy muy incómodo hoy haciendo esto. Pero hay que hacerlo. Tengo una, cruz, cruz, cruz. Vamos a ver aquí. Una y una de cada una. Tengo tres. Vamos a ver si es verdad. Una. Dos. No son, no, no son tres, son dos. Y ahí es que estaba nuestro error. Ahora sí. De hecho las podemos poner juntas. Ok. Vamos a ver. Tengo una, dos, tres. Sí son tres. Son tres. Son tres cruz. Una, dos, tres. Muy bien. Y el problema que estábamos teniendo, ahora lo vamos a ver. Que cuando hay dos caras hay una cruz. Y cuando hay dos cruz hay una cara. Estas son las ocho combinaciones. Como vieron, no es fácil. No es fácil. Y solamente escogimos tres tiradas. O sea que en tres tiradas, todas son todas las combinaciones posibles que tenemos. Por suerte, nosotros ahora podemos tener una fórmula. Que era lo que quería intentar ilustrar. Es la fórmula de la distribución binomial. Y la fórmula de la distribución binomial utiliza un concepto. Un concepto de N. Que es el número de intentos. Número de tiradas. Y P. Que es la probabilidad de éxito. Perdón. En nuestro experimento, teníamos que R era tres. Y la probabilidad de éxito es un medio. Entonces tenemos que definir Q. Que va a ser probabilidad de fracaso. Y habíamos aprendido que la probabilidad. El recíproco de la probabilidad de éxito es probabilidad de fracaso. O sea que va a ser uno menos un medio. Y es un medio también. Que habíamos explicado que Cara tenía un medio de probabilidad. Y Cruz tenía también un medio de probabilidad. Entonces ahora vamos a escribir la fórmula. La binomial dice el número R va a ser el número de éxito. Va a ser combinaciones N en R. Por la probabilidad de éxito a la R. Por la probabilidad de fracaso. Yo prefiero escribir uno menos P. Que sabemos que es Q. A la N menos R. R, número de éxito. En N intentos. Repetimos. P, probabilidad de éxito. 1 menos P. Probabilidad de fracaso. Ahora, utilizando nuestros datos. Utilizando nuestros datos, ¿verdad? Tendríamos nosotros que la probabilidad de R éxito. ¿Verdad? Va a ser. De tres intentos. Yo saco R. Por la probabilidad de éxito de un medio. A la R. Por. Uno menos un medio. Que es un medio. A la tres. Menos R. Y esta es la distribución de éxito. De éxito binomial. Si yo lanzo una moneda. Tres veces. Bueno. Hasta aquí la primera parte de esta ilustración. Más adelante vamos a volver a repasar. Y a repetir. Los conceptos que hemos intentado aprender en esta mañana. Muchas gracias.